El inconveniente con las canteras enradicaría en los daños que provocan a la naturaleza, las molestias que causan a los moradores de varias urbanizaciones por el exceso de polvo y el ruido de las detonaciones, y los problemas que causan al tránsito vehicular con la transportación de materiales. Hay canteras que colindan con Ciudadelas, están tan juntas que el trabajo que hacen afecta directamente a grandes extensiones. De las 37 que existen en la vía Guayaquil-Salinas, 10 están inactivas. De las 27 restantes, en cambio, 11 se encuentran bajo regulación municipal, las mismas que inicialmente habían sido clausuradas, pero tras la firma de un acuerdo volvieron a operar con varias condiciones y restricciones. A partir del 1 de enero, quien no tenga permiso ambiental a través del municipio de Guayaquil serán cerradas. La municipalidad, tras un sobrevuelo, anunció que celebró un convenio con la SPOL para hacer estudios permanentes de medición de polvo y ruido, con el objetivo de verificar si cumplen con el acuerdo. Vamos a ubicar el primer vehículo de monitoreo, que va a ser 34 horas al día, 7 días a la semana, por un mes. Como borquetas, se está controlando que cumplan, que tengan las tolas y no vayan botando desperdicios. Y especialmente que estos vehículos de carga tengan la presión técnica vehicular. De esas 27 canteras, una va a ser clausurada, como usted ya lo anunció el día de hoy, por el incumplimiento precisamente en la remediación ambiental que tenía que haberse sujetado desde que firmó el acta. La idea del Cabildo es potenciar el desarrollo de la vía a la costa, con la ampliación de los carriles, pasos peatonales, vías de retorno y la construcción de una nueva vía que comunique al nuevo aeropuerto de Daular. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.